Hola, soy Juan Carlos Arias Quintana, investigador del agua, consultor y psicólogo. Con un llamado de atención a la población y a los gobiernos del mundo hace días atrás, iniciamos nuestras investigaciones desde las memorias del agua con relación al coronavirus a nivel mundial. Como podemos ver entonces, en África, atención, Suráfrica, el Congo, Algeria, serían los países más afectados. Hablamos de memorias, no estamos hablando de adivinar, no estamos hablando de predigitar, no estamos hablando de inventar, estamos hablando técnicamente de memorias que ya están hablando de una enfermedad que está instalada, incubada en cada uno de estos países. Ahora pasamos a América, atención, podemos ver acá los resultados sorprendentes desde nuestras investigaciones, donde Guatemala, y hacemos la alerta a Guatemala, estará ocupando el primer lugar de personas contagiadas con el coronavirus. Luego le siguen Argentina, Perú, Canadá, Estados Unidos, y luego Colombia, Brasil. Esto lo vamos a detallar el próximo domingo cuando hagamos una transmisión, porque también queremos entregarles a ustedes otros resultados importantes de nuestra investigación. Si nos vamos a Asia, entonces hablamos de Tailandia, de Pakistán y de China. Quiere decir que la situación en China ya se está controlando, y habrán otros países de este continente que van a superar justamente los resultados que hasta ahora están en China. Hablamos de Tailandia y de Pakistán. Si nos vamos a Europa, atención con Europa. En Europa, atención, Alemania, Ucrania y Suecia van a superar las cifras que actualmente han afectado a Italia. Quiere decir que en Francia y España, en Francia y España las cifras van a ser mayores que en Italia. Esto con relación al continente europeo. En Oceanía, en Oceanía, Tonga, Micronesia y las Islas Salomón serán las regiones más afectadas de este continente. Bien, así como hacemos virales cualquier tipo de información, desde las más triviales, si lo vemos desde el contexto académico, yo te pido por favor, te ruego y te suplico, compartas esta información. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de una enfermedad que ya hoy ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Una información que estuvimos investigando todo nuestro equipo hace días atrás y que la comuniqué en el chat nuestro y que ya hoy es ratificada por el organismo más importante de la salud. La buena noticia que quiero comunicarles es que recientemente, apoyado en uno de mis alumnos que ya superan 900, una de nuestras terapeutas es una investigación con relación a piedras. Hablamos de gemoterapia, gemoterapia esta vez en el agua, gemoterapia fluvial. Y yo les voy a entregar los resultados finales, ya que estamos trabajando arduamente durante 24 horas para que este domingo finalicemos y pueda yo entregarles a ustedes cuáles son estas piedras que van a ayudar de manera contundente contra esta enfermedad. Antes de evaluar aquello que no puedes evaluar porque no conoces de la hidrosistémica, antes de cuestionar, antes de criticar, te pido por favor que compartas esta importantísima información. Estamos hablando de vidas humanas, estamos confirmando, estamos sustentados, fundamentados por la Organización Mundial de la Salud que ha dicho hoy que esto es una pandemia y esto lo estamos diciendo nosotros días atrás. Por lo tanto, no te estoy vendiendo nada. Al contrario, estamos colaborando con todo lo que soy, con todo lo que hago. Un grupo importante, un grupo significativo, un grupo de ayuda, un grupo de ayuda a nivel mundial. Ya para concluir, estoy exhortando a la ciudadanía, estoy exhortando a los gobiernos del mundo a que se tomen las medidas preventivas desde este mismo instante, desde ahora. No esperemos más. No necesitas ni siquiera que haya una persona contagiada, aun cuando las cifras indiquen que no hay un solo contagiado, así no exista un solo contagiado en tu área, estas medidas tienen que tomarse de inmediato. Todo aquello que se ha recomendado en el ámbito del hogar, lavarse las manos, la higiene respiratoria, evitar las aglomeraciones, todo lo que se ha hecho a nivel de las masas, de cerrar aeropuertos, de cerrar escuelas, de protegernos, todas esas medidas tenemos que implantarlas de inmediato en cada uno de estos países. Así que te espero este próximo domingo por un live. Lo vamos a hacer por Facebook, ¿verdad? Le consulto aquí a mi equipo porque creo que todo esto debe llegar a muchas personas. Voy a entregarles los resultados de las investigaciones, de esas piedras, de la hemoterapia fluvial que te van a ayudar. Así que estamos en contacto. Soy Juan Carlos Sáenz Quintana. Soy Juan Carlos Sáenz Quintana.